Y seguimos. Así es, vamos a ver la segunda parte de esta entretenida nota de Giovanna de Inglaterra. Así es, no solo vamos a ver la segunda parte de la nota, sino también vamos a ver la segunda parte de Giovanna, porque hasta ahora hemos visto de la actitud de barriga para hacer todo lo demás. Vamos a ver. Aparte del resto. Por fin llegamos al... Pero, acá las chicas me quieren interrumpir, no me dejan hacer mi intro. Tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Yo me llamo David. La gente, la gente del Barça está... ¡Viva el español! Chicos, vamos a tener que vetar. Somos catalanes, venimos a intentar ganar nuestra cuarta Copa de Europa. El primer español humilde. No, español no, catalán. Hombre. Catalanes. Perdón, ok. Ok, ok, ok. Catalanes. ¿Cuánto, cuánto, cuánto van a ganar? Esperemos, esperemos que 3 a 0. 3 a 0. ¡No, Andrurrus, eh! Chicos, ¿gol de quién? A Messi, Messi. Doblete ya. A Xavi. Xavi. Mira, por allá me decían Pedro y más allá me decían Villa, pero bueno, Xavi puede ser. Bueno, bueno. ¿Tú sabes lo que es esto? Sí. ¿Qué es? A ver. A esto. ¿Es de gorro? Sí, se llama Chullo, porque nosotros somos de Perú y esto lo usamos para el frío, así que te lo voy a regalar para que te acuerdes de nosotros. Muchas gracias. Y quiero que mandes un saludo a Perú y al programa Entre Titulares. Un saludo a Perú. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Si titulares! ¡Si titulares! ¡Vamos Perú arriba! ¡Vamos Perú arriba, eh! ¡Para que mejore el fútbol! ¡Contra el capitalismo! ¡Vamos, Perú, arriba! Ahora sí, llegamos al Wembley, el estadio más importante y conocido de Londres, donde tiene capacidad para 90.000 personas, y ese es el nuevo Wembley, porque lo demolieron en el año 2002, y en el 2007 lo volvieron a inaugurar. Y bueno, ha sido sede no solamente de partidos de fútbol, ha sido sede de conciertos y de otro tipo de deportes, como es el fútbol americano. Hoy día se juega la final de la Champions, el Barça, contra los Diablos Rojos del Manchester. Hay gente, en realidad ya va llegando de todo, se siente ya la emoción, la gente grita por allá, por allá, Manchester, Barcelona. Vamos a ver qué pasa. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Wow! El ambiente que se vive acá, gente, entre titulares a todos esos 20.000 fans que siempre nos ven, es una cosa en realidad inexplicable. ¡Wow! Se terminó este partidazo, quedó 3-1, repitió el plan. El campeonato del Barcelona, ya que esta vez le volvió a ganar al Manchester, pero no por 2-0, sino por 3-1. Empezó Pedro Rodríguez, luego vino Messi y luego David Villa para terminar con broche de oro. Y están premiando a Messi porque fue el mejor jugador del campeonato. Ahí vemos a la gente del Barcelona celebrando, increíble, toda la gente que justo está a este lado, con las banderas, celebrando a lo grande. Y ahora por fin van a dar la vuelta con la apreciada Copa. Vamos a verlo. ¡Qué emoción, la verdad! Yo, hincha del Barça, haber venido hasta Londres y que gane el Barça, creo que es el mejor regalo que me puedo llevar al Perú. Espero que todos los hinchas del Barça, peruanos, que ven entre titulares y que apoyan a la huincha, estén igual de felices que yo. ¡Gracias, pas Malo! ¡Gracias! B Dallas! ¡Gracias! ¡ ellas de contraste! ¡Gracias! ¡Qu gente! ¡Vamos, estás bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Se terminó el partido, pero ¡vive el Barça! ¡Campeón de la Champions! Por supuesto, traja mi polito. No creo que consiga autógrafo de Messi, pero no importa. ¡Vive el Barça, señores! Y eso fue todo de la huincha en Wembley. Y en el siguiente bloque volvemos con un spot que está fuerte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!